bueno como podéis ver hoy vamos a hacer la revisión de la base 50 50 de hoy forma vale viene por aquí atrás el ánico está 3 vale como podéis ver la de bafit igual no sé si se verá a 3 vale lo pongo más cerca qué vamos a hacer vamos a hacer los siguientes veis dos cámaras la cámara principal que se está donde estoy yo y ésta que es la secundaria vale vamos a hacer la comparación de las dos bases vale tengo aquí como podéis ver dos botes vale se ven bien no dos botes ingresa style vale y la jeringa del reza style y las vale juan pero te faltan las jeringas de para echar la base no pues no no me faltan y os digo por qué las bases como veis les he puesto este tapón citó aquí arriba vale que simplemente lo vuelcas y gira o sea y apretas y ya echan la base directamente estos taponcitos es una idea cojonuda y estarían bien que las bases de tanto de hoy forma o de bafit o cualquier otro tipo de base llevar a este taponcito porque porque haces así por y ya está no es bueno aquí veis no no sé si se aprecia bien o no veis se me ha caído un poquito de base vale esta base el olor pues bueno es una base que no es muy pringosa o sea no es muy no al ser 50 50 pues no lleva tanta glicerina me voy a limpiar mal el olor da igual y en esta vale pues igual tengo aquí arriba el tapón citó echar un poquillo vale igual lo veis vale igual y está vale pues más o menos es igual que está en cuestión de de pues eso glicerina y demás que vamos a hacer ahora ahora lo que vamos a hacer es con todo esto que tenemos aquí yo utilizo esto para bueno pues si se vuelca y demás que no manche la el tapete y lo que queremos hacer ahora es vamos a hacer el reza estáis a un 8% vale en cada bote y luego lo dejamos entre cinco días lo voy a dejar vale y a los cinco días os doy la lo que es la conclusión bueno pues vamos al lío no empiezo con uno vale abrimos el un botecillo le quito el chirimbolo correcto vale y hemos dicho que vamos a hacer un 8% vale pues un 8% por ciento en cada uno a ver si lo veo y esto vale vale serían 24 2 con 4 mililitros vale dos veces la la lo que sería la jeringa y luego pues 0 4 con mililitros vale vale bueno este le tengo preparada ya vale o sea simplemente vale se me acaba de caer la jeringa un segundito hay dios se me ha salido la jeringa cosa de cuando uno lo está haciendo en directo vale correcto vuelvo a poner esto vale vale ahí la limpio la punta y la aprieto un poquillo y aquí que se me ha salido un poco bueno vale tenemos este vale este primero es el que va a ir con la base de buffy ok pasamos al siguiente hacemos lo mismo vale pero este va a ir para la base de all4bap a ver uno 2 con 4 perfecto esto ya lo podemos cerrar vale porque ya está lo dejo aquí aparte un poquillo más 2 con 4 correcto vale esta lobo la tengo que lavar la dejo aparte también joder vale que mancha un poquito vale voy a empezar con la de all4bap vale cojo la abro y para que veáis lo cojo así con esta mano cojo aquí y vuelco hasta que llegue arriba del todo pin 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 no se si lo veis bueno lo veréis casi mejor en la otra cámara correcto este ya ha llegado ya tenemos uno cierro la base o menos mal que está cerrado y le pongo aquí cojo el otro hoy había pillado bueno había pillado un poco de líquido hacemos lo mismo cojo la base y la vuelco y esto es súper cómodo en serio súper cómodo no se te sale nada simplemente tienes que fijar en que casi cuando llegue ya al final vuelcar de nuevo metes palito y cierras y así de rápido cierras la base y esto yo lo muevo un poco vale así con los movimientos envuelventes de estos raros hay gente que hace así toma 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 me parece un bacalaero reparte cartas no yo simplemente lo muevo igual con este cierro bien el cacharrillo y lo muevo bueno en principio este ya está vale este es el de Bafit y este es el de Oil for Bap entonces ahora tengo las eh etiquetas vale las tengo aquí este es el de Oil for Bap y este es el de Bafit bueno vamos a coger y le vamos a poner las etiquetas tengo aquí mi mega rollo con un chirimbolo de estos para que me sea más fácil op a ver así y así pego aquí y cortamos uno pego aquí y cortamos y dos y voy a ponerle el cachito de chirimbolo este para que pues para apoyarlo lo dejo aquí y lo apoya esto se apoya y ya está a ver que lo he puesto un poquillo mal ahora sí vale no ves esto sí y apoya ya directamente entonces yo lo dejo guardado aquí empezamos este es el de Oil for Bap pues ay coño se me ha pegado fatal vale el de a lo mejor tenía que haber hecho un poquito más grande las etiquetas bueno da igual no está del todo bien pero bueno Oil for Bap tengo aquí vale aquí falta un poco que luego lo pegaré y el de Bafit este más pequeño este está mejor y Bafit vale los tengo aquí está Oil for Bap Pafit esto lo voy a dejar 5 días y a los 5 días lo vemos y os doy las conclusiones y ya volvemos que base es mejor o que base es peor bueno amigos lo prometido es deuda tengo aquí los dos botes botes de Reza Stire este como podéis ver a ver espera como os pongo vale este es el de Oil for Bap aquí lo tenéis Oil for Bap y este es el de Bafit Reza Stire de Bafit vamos a hacer el versus vale primero voy a probar uno y luego voy a probar otro bueno primero voy a probar el de Bafit vale ya sabéis 5 días que dije a un 8% y la base es 50-50 este primero Bafit 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 vale vale voy a cambiar el dato voy a poner otro que limpio un poquillo bueno voy a ponerle este el Wax Nano el Wax Nano vamos a poner el Wax Nano ahí le quito de este otro el Drip Tip vale base digo digo el el de El Forbub vale el REZA estaría igual 50-50 un 8% vamos a echarle aquí y a ver cómo sabe esto vale Bueno, lo tengo aquí, ¿vale? Segundo que tengo abierto mucho el aire Ahora Cambia bastante, ¿eh? Echale un poquillo más Cambia bastante El sabor es... A ver, os digo De diferencias que encuentro Es el mismo porcentaje Hemos utilizado el mismo sabor Pero lo que sí que noto es Que el golpe de garganta En este de Oil4Bub En la base de Oil4Bub Es bastante Más fuerte Que el Que el que da Buffett Y como que noto Que el líquido Es mucho más Como si potenciara el líquido No sé Si es Porque la nicotina es más pura No lo sé Pero ya te digo El de Oil4Bub Potencia más el sabor De los aromas Y te da mucho más Mucho más Mucho más golpe Vamos Y en serio Me gusta Bastante más La base de Oil4Bub Que la de Buffett Vuelvo a repetir La de Buffett No es mala ¿Vale? Pero en comparación A la de Oil4Bub Oil4Bub Está por encima Le da Mucho más Potencia De sabor Al líquido No sé el por qué Y además El golpe de garganta Es mucho más fuerte Y de hecho Es el El de Oil4Bub Como que ha macerado Antes el líquido De Del Red Astile Que el de Buffett El de Oil4Bub Como que no está todavía Del todo macerado A ver Si, si que está macerado Pero que Como que le falta algo Y este Como si lo hubiera Macerado Un par de días Más ¿Vale? Y están Ya os digo Los dos Están Mira Del día uno Y del día uno Los dos 8% 8% ¿Vale? La base 50-50 Tanto en uno Como en otro Pero vamos Recomendadísimo Para mí Las bases De Oil4Bub Son Mucho mejores Que las bases De Buffett Y punto Y Pueden decir Lo que quieran A mí Incluso Como que potencia Más el sabor En las bases De Oil4Bub Buenas chicos Aquí El Versus En realidad Bueno Toqué con Con las manos Lo que es La base Tanto en uno Como en otro Más o menos Pues en Glicerina Y en Propelnicol Sobre todo en glicerina Se nota ¿Vale? Las dos están igual Pero es lo que os digo Super recomendadísimo Que compréis estas bases Las bases De Oil4Bub Son Unos céntimos Más caros Que la base De Buffett Pero merecen Muchísimo Más la pena Tanto en Potencia de sabor Como en Golpe O sea Acojonantes Quiero hacer también El Versus De 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 Cero de nicotina ¿Vale? Porque estos líquidos Son para mí Estos están a Tres de Nico Tanto uno Como el otro Y Quiero hacer La La versión De cero Para ver Si encuentro Alguna diferencia ya